A grabar su hijo de puta El taxi se pasaba por aquí a cada rato compadre Sí, así es, a cada rato compadre El taxi se ha usado por aquí todas las noches Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo No, no, dos pillaron a dos Se sentía la vaina, BAM, tú les dijo Leo, marica Si, yo vengo escuchando los tiros cuando vienes de por allá de aquel lado No, 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 bueno Es que se cae lo cual es la moto Oh, así, sama.